Hace unos días filtraron este video del alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas Donde prácticamente admite el acoso de su hijo hacia una mujer que sufrió abuso sexual Así como se escucha Además de admitir que protegió a los acosadores de esta mujer En el video hace varias declaraciones bastante fuertes Pero que si en el contexto adecuado tal vez podrías pasar de largo Así que para eso es este video, para explicar este otro con contexto Lo que haya pasado, pero que empezó RECA Si es cierto, eso hay que dejarlo que pase el tiempo Antes que nada debes saber sobre la agresión sexual que sufrió esta mujer Y lo que ha estado haciendo el gobierno para callarla Te lo resumo en un minutito y si ya te lo sabes, nada más adelante en el video Se trata de la regidora Rebeca Chin, quien fue agredida en un camión de pasajeros Cuando regresaba de un mitin en donde algunos de sus compañeros estaban alcoholizados Cuando ella denunció estos hechos, el ministerio público lo catalogó como un abuso sexual Ella quería resolver esto en perfil bajo, con mucha discreción Porque ella decía que no estaba lista para hablar de lo que le había pasado Pero fueron sus mismos compañeros los que comenzaron a burlarse de ella en redes sociales Total, no le dejaron de otra Rebeca, así que tuvo que defenderse también Dando su versión de los hechos públicamente y denunciando en todos lados a estos cerdos Y pues estos cerdos misóginos que estaban protegiendo al agresor sexual Pues que crees, se nos indignaron El ayuntamiento de San Luis Río, Colorado movió toda su maquinaria política Para callar a Rebeca y que dejara de quemarlos Utilizaron la comunicación social para mandar mensajes donde daban a entender que era una traidora Y que pues prácticamente estaba loca Incluso habían acusado a este ayuntamiento de usar cuentas de Facebook falsas Para atacar a todos los que le vayan en contra Y en su caso los utilizaron para insultarle, incluso hasta para amenazar Pero lo único que lograron estos cerdos con eso fue que la noticia escalara a nivel nacional O sea, es de esos casos que la cagas tanto que entre más le muevas, más la embarras Tanto así que el gobierno del estado mandó a renunciar a una funcionaria pública Que era de las que se burlaba en redes sociales de Rebeca Pero el alcalde Santos González Viescas la rescató y le regaló un puesto de no pro de Sí, todo cínico, le vale madre Y molestos porque la lucha de Rebeca estaba dando resultados, pasaron a mayores Comenzaron a visitarla hasta afuera de su casa y luego inventar historias para desafanarse ¡Qué casualidad! Corrieron al esposo de Rebeca y rebajaron de su puesto a su suegro O sea, ya hasta con la familia se metieron La hija de Rebeca tuvo que alejarse de su casa por lo insegura que era Porque ojo, todo esto está pasando en el contexto de México que vivimos ahorita Pero por más pruebas que ella presentara, obviamente sin afectar su caso El ayuntamiento no dejaba de decir que era mentira, que era un chisme de viejas, que era pura grilla política Así que harta de todo esto, Rebeca decidió liberar un video que es una de las pruebas ¡Una güey! Una de las pruebas que tiene en contra de ellos En donde se ve el alcalde Santos González Viescas que no sabe que está siendo grabado Admitiendo todo lo que le estaban haciendo Ahora sí, llegamos al punto del video, ven ya tiene el contexto de todo lo que estuvo pasando Bien resumido obviamente porque han pasado muchísimas cosas Bien resumido, eso es lo que pasó Ahora sí veamos el video de la confesión del alcalde de San Luis Río Colorado Con contexto Mira pues así que tú digas que no va a llegar a ningún lado Ya llegó a nivel nacional y tienen miedo porque saben que van a haber consecuencias Y güey, vulgar y corriente es agredir a una mujer víctima de abuso sexual para proteger a su agresor Defenderse de ustedes no, esto no es grilla, es una mujer teniendo que defenderse de ustedes Yo no sé por qué se atreve a hacer eso Rebeca, la verdad no, o sea O sea de algo chico se hizo muy grande Sí que loca ¿no? Digo, solo sufrió abuso sexual, claramente es algo muy chiquito De algo chico se hizo muy grande Que los denuncie por atacarle y defender a su agresor sexual es muy exagerado ¿no? De algo chico se hizo muy grande Ojo aquí, Alejandro es el hijo del alcalde y es el actual agente fiscal del estado Y desde el inicio de su administración ha estado en polémicas Porque hasta sus mismos regidores acusan que su hijo se está paseando como si fuera el jefe Haciéndose por los pasillos del ayuntamiento, dando órdenes y hasta corriendo gente El hijo del alcalde, o sea es el brazo izquierdo del alcalde Pues se encarga de hacer todas las porquerías que no convienen que manchen la imagen del alcalde Y cuando lo descubren el alcalde nada más voltee ¡Ey Alejandrito! ¡No! ¡Ya! ¡Malo! ¡Ay yo no sabía eh! ¡Yo no sabía! Todos los gobiernos tienen a su brazo izquierdo ¿ok? Esto no es nuevo Pero que empezó Rebeca, sí es cierto, pero no era para... es una dama le digo No era para que ustedes estuvieran haciendo eso Pero ojo, no está diciendo que su hijo sea el abusador sexual Sino que es parte de los que la estuvieron acosando para que se calle O sea, aquí el alcalde acaba de admitir que reprueba lo que su hijo Alejandro hizo Y el resto del equipo operativo O sea, sí, sé que mi hijo está atacando a esta mujer Usando toda la maquinaria política que tenemos a nuestra disposición Pero yo no estoy de acuerdo eh Eso hay que dejarlo que pase el tiempo Pero si yo alimentándolo Ahí están las consecuencias ¿Qué alimentándolo? ¿Qué caso tiene que ella sola se esté autogolpeando? Eso hay que dejarlo que pase el tiempo Sabiendo todo lo que estaba pasando Eligió ignorarlo ¿Con qué cara van a venir ahora a decir que ellos no estaban enterados o que intentaron detenerlo? Deja que pase el tiempo, que se les olvide No puedo culpar la parte paternal del alcalde de San Luis Río Colorado De querer defender a su hijo, de querer protegerlo incluso de sus propias porquerías Pero no estamos hablando de un niño que se robó un dulce cuando fueron al mandado Estamos hablando de un agente fiscal del gobierno del estado Moviendo su maquinaria política para agredir a una mujer que sufrió abuso sexual A conciencia del alcalde de la ciudad ¿En serio no se dan cuenta de lo grave que es esto? Del peligro que corren nuestras mujeres en este tiempo por esta gente ¿Qué caso tiene que ella sola se esté autogolpeando? ¿Qué caso tiene que ella se está autogolpeando sola? Dice Porque él sabe la misoginia que se vive en la política actualmente Y sabe que el hecho de que ella se ha intentado defender de sus agresores Le va a cerrar muchas puertas Le va a pasar factura política con otros miembros de su partido O de cualquier partido que también son unos misóginos en el poder Porque aquí Rebeca está demostrando que es una de las mujeres que no va a permitir que abusen de ella O que le hagan comentarios misóginos Que se va a defender No como las otras mujeres que prefieren que se queden calladitas por miedo o por un hueso Contexto Collito es la funcionaria del estado que a inicios del video les dije que habían renunciado de su puesto Por ser una de las que acosaba públicamente a Rebeca La renunciaron del puesto de directora de la U.S. de la Universidad de Sonora aquí en San Luis Río Colorado La que como vieron en la imagen pues el alcalde rescató y le dio un puesto como directora en Oprode Ahí está la imagen Y ahora no pueden decir que fue casualidad porque aquí lo está admitiendo en video Ahí tuvimos que intervenir ¿Cuánto la van a dejar? Pero yo ya le dije Collito Ya no te puedo defender más Está admitiendo que sí estaba enterado de las agresiones Y que sí ha estado defendiendo a los agresores Estas no son palabras menores Es la prueba definitiva que sí han estado moviendo su maquinaria política para atacar a Rebeca El director general no está a gusto contigo Ya por estas cosas yo que voy a hacer Las consecuencias se tienen que pagar Pero a ti te agarraron Pues que voy a hacer yo A ti te agarraron Pues que voy a hacer yo Fíjate nomás Pues cuántos más hay santos Allá porque la agarraron Y a los demás O sea que en toda la bola que atacó a Rebeca La única que agarraron fue a Socorro Ames Se la agarraron como de chivo expiatorio Aunque igual la rescató después No es que no la hayan pelado ¿Por qué? ¿Para qué? A ver Rebeca Decirme lo que yo te digo a ti O lo que yo te comenté a ti Va a llorar Rebeca Y me van a decir ¿Qué es esto? Y yo ya me la sé ¿Para qué vamos a entrar en esa de un pleito? Que ya lo hagamos ella y yo Yo no, no tiene caso Va a llorar Rebeca Todo macho, todo misógino Sí, porque ya no la hacen como antes Unas cachetadas Se pueden hacer tortillas Hasta hoy es día Que el alcalde no se ha sentado a hablar con Rebeca Porque va a llorar ¿Qué tan débil cree que son las mujeres hoy en día? No se quedó llorando como él dijo Y les consta Porque ya andan dando patadas de ahogados Porque saben que la que se viene está gruesa Sin albur Ya los denunció Desde su propio partido Hasta las fiscalías Las contralorías Y hasta con el INE Y hay estatutos Que no permiten que hombres que violentan mujeres Contientan por algún puesto en el futuro Y ahí es donde les duele Nada aterra más a un político Que perder el poder De todas formas ¿Para qué lo quieren? ¿Para seguir agrediendo mujeres? Patadas de ahogado Están dando con todos esos ataques Porque las mujeres no son débiles Y se lo van a demostrar A cuantos misóginos haga falta Santos González Yescas El actual alcalde de San Luis Río, Colorado Admitiendo en video Como su hijo El actual agente fiscal Del gobierno del estado Ha estado moviendo su maquinaria política Para agredir a una mujer víctima de abuso sexual Proteger al agresor Diciendo que estaba consciente de esto Y que ha estado protegiendo a los agresores Y esto no se ha terminado Las amenazas siguen El acoso sigue El gobierno del ayuntamiento Comunicación social Siguen sacando sus comunicados Siguen contratando a otros comunicadores Para atacar a Rebeca Para intentar humillarla Para intentar minimizar la noticia ¿Qué otras pruebas quieren las autoridades? Está el video Por menos Han castigado a otros políticos Dejando que ya no contiendan por sus puestos Incluso quitándolos del que tienen ¿Qué hace falta en San Luis Para obtener justicia? ¿Cómo carajos es que no tenemos aún una ley Que no permita que esta clase de misóginos Lleguen al poder? Necesitamos que aprueben esa ley Porque estos tiempos nos lo exigen Porque entre más dejemos pasar el tiempo Más estamos dejando que esto se repita Porque ahorita la que se atrevió a hablar A autogolpearse Como dice el alcalde Fue Rebeca Pero te apuesto que hay un chingo Como ella ahí fuera Que no han alzado la voz Porque tienen miedo Precisamente de sufrir los ataques Que ella ha estado sufriendo Por parte de estas personas ¿Hasta cuándo vas a permitir Alfonso Durazo Montaño Que esto siga pasando en tu estado? ¿Hasta cuándo Andrés Manuel López Obrador Vas a permitir Que esta gente Siga utilizando tu partido Para llegar al poder? ¿Hasta cuándo tú también Que estás viendo este video Vas a permitir Que sigan maltratando Hacia nuestras mujeres? Porque hoy fue Rebeca Pero lo que pasa con ella Va a marcar el precedente De lo que va a pasar Con las que siguen Porque créeme wey Siguen más ¿Van a obtener justicia Por alzar la voz? ¿O Les va a pasar lo que a Rebeca Les va a ver peor Por atreverse a denunciar A sus agresores? Hace falta un par de huevos aquí Lo bueno Es que al menos Tenemos ovarios Eso Hay que dejarlo Que pase el tiempo ¿Qué caso tiene Que ella sola Se esté Autogrupeando? Ahí tuvimos que intervenir Ya no te puedo defender más Igual Si te agarraba Pues que voy a hacer Yo le No es que no había esperado Es bien claro Déjalo Va a llorar Rebeca Quisado Quisado Te agarraba Gracias por ver el video